Bueno pues a todos chavales soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos con un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord No sé exactamente si fue aquí donde lo dejamos porque no tengo recuerdo Pero bueno, tenemos aquí esto de aquí, queremos ir a Pen Canog Y tenemos este de aquí Es que realmente no me acuerdo de si fue justo aquí o lo dejamos adelante o había habido algún problema con Con la carga y demás, entonces pues bueno, tampoco me voy a rayar yo mucho por esto Vamos a ver Mira, metemos a este Metemos a este Y metemos a este Si no me equivoco, bueno ya solo queda Pen Canog y Dunglanis para que Los Hechazado 778 defensores Voy a quedarme por aquí Evitando que entren más Vale Vale Mejoramos este Hola Ahora Voy a meter a este Y este Y este Realmente el que entre en Aldeano se me da bastante igual 795 Pero es que cada vez son más, tío Bueno Quedan dos por llegar Ya tenemos 22 de influencia Vamos a meter ahí un poco de esto Somos 1195 Si te unes Joder, que inútiles, tío Mierda Mierda Lo bueno es que no tienen ningún ejército que pueda Hacer nada Es lo bueno Es lo bueno Oye, que rápido construyen No me jodas Venga Vamos a liderar el asalto porque Si no Es imposible O sea Y vamos a estar todo el rato así Construyendo Destruyendo Construyendo Destruyendo 800 Contra 800 Hay que jugarlo bien O sea, realmente no podemos hacer nada nosotros como tal Pero tenemos que entrar Y tengo que no morir Muy importante no morir Muy importante Siempre entro el primero, siempre muero Hay que hacerlo con calma Con mucha calma Les quedan dos ciudades Chicos Hay que conseguir destruir a Batania Como sea Hay que conseguirlo O sea, es Destruir a Batania Es que es literalmente conquistar casi medio mapa Y después hay que ir a por Esturgia Que son los que nos acaban de declarar la guerra Pero claro Realmente Realmente A por quien debería de ir Es a por el imperio Pero claro Si me declaran la guerra Los Batanios Y los Esturgianos Pues tengo que ir a por ellos Es un poco liada A ver, no liada Si no Las cosas se dan así Pues ya está Poco más se puede hacer La verdad Vale A ver, a ver, a ver A distancia Infantería Esto que es Voy a poner ahí a hacer cosas Que no tengo ni idea Lo que sí que quiero hacer es esto Quiero, quiero, quiero Quiero disparar esto Quiero, quiero disparar Quiero dispararlo Por lo menos hasta que esto se acerque Hola Oye ¿Me han dado? ¿Me han dado? Este no lo puedo disparar No puedo hacer nada No puedo hacer nada, tío A ver, me han destruido Una torre de asedio Ahí tenemos otra La clave es que no se destruyan Las torres de asedio Así tenemos más sitios Por los que entrar Vale No están Bueno, esta torre de asedio Está ya La pobre Voy a tomar por culo Vale Ahora solo podemos entrar Con el ariete El cual parece que está aguantando Bastante bien Vamos Empujazo al ariete Pobrecitos Vamos Que estamos al lado Vamos Oye, ¿por qué no disparáis? Ahí va Lazo bombazo Vamos, chicos Empujad Oye, ¿es cosa mía? O algo le está pegando hostias A la puerta esta Vale El ariete va bien de vida Vamos Let's go Vale Estamos preparados ¿Eh? Me está sorprendiendo bastante Que los arqueros No estén haciendo nada La verdad Vale No, no, no No están haciendo nada Que cojones me ha dado What? ¿Qué sé? Pero ¿Qué nos está dando así? ¿Pero qué cojones? Que tienen una ballesta ¿O qué? ¿Qué? ¿Pero qué me está dando? ¿Es cosa mía o esto está bugeado? Pero si es que nos estamos muriendo solos Y ahí no más somos Ah, bueno Este sí Vamos, mis valientes ¡Vamos! Vamos No sé ni a quién estoy pegando Ni hostias ¡Vale! ¡Vale! Tienen que venir más por ahí, ¿no? ¡Vamos! ¡Empujad! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Empujad! ¡Vale! No sé ni dónde estoy Ni hostias Vale Paramos Quiero ver Esto nada Eh Eh Teño ¡Vale! Bien ¡Vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver... ¡Buah! ¡Qué bien, así, chaval! ¡Toma! Ahora no sé quién es quién. ¡Me la suda! Bueno, a ver, igual vamos a poner un... Vamos a ver aquí, ¿no? ¿Quién me está dando? ¡Este hijo de puta! ¡Madre de Dios lo que hay aquí esperando! Oye, lo de que haya venido aquí un tío y se me ha metido aquí en med y me he pegado una opción, ¿qué? ¡Vamos! 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 Me parece una auténtica locura lo de los asaltos, tío. O sea, lo de los asaltos, sí. Lo de los asedios. Es una putísima locura. O sea, algo han tenido que parchear porque antes era súper fácil y ahora cuesta un huevo. No, no, sí, toma. Construye, construye, me llamo de Dios. Vamos a recuperarnos todos. Si os unís. ¿Cómo que no estoy al mando? ¿Pero por qué no estoy al mando? ¿Pero por qué no estoy al mando? Os podéis haber unido antes, la verdad. Hijos de puta. Voy a enviar las tropas ahora, eh. Hostias, que no tengo. Voy a enviar las tropas porque tengo poca vida, eh. Otra vez, tío. ¿Pero cómo nos van a derrotar, hijos de la grandísima puta? ¿Pero qué no estoy al mando? ¿Qué digo? Miércola. Tienes no es una precisa. Tenía que rascar un poco De tal, pero A ver, ¿por dónde vamos? Es que no puedo ir para ningún lado, ¿verdad? Estoy jodidísimo ¿Por aquí no puedo pasar? No Voy a liada ahí, tú Tira para amar unos Vaya liada, vaya liada, eh Cuidado Vale, vamos a ver Reclutar tropas Todo Comercio Vale Tom Listo Distrito de las Tabernas ¿Cuántos somos? 39 Ya puedo dar por culo a la gente Vamos Ya que estáis Lo voy a hacer porque es que somos 40 contra 40 Y todavía pierdo, ¿sabes? Porque sí que es verdad que las simulaciones Sales perdiendo Si están igualadas, vas a salir perdiendo ¿Verdad? 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 ¡Ataque! Vamos a ir a por ellos Vale, aquí estáis ¡Ay, el árbol! ¡Ay, el árbol! Hijo de puta. Vamos a ir ahora por los cojones míos. ¡Perfecto! Me han matado alguno, eh. Igual les voy mejorando. A ver. Tengo 33. Sí, vamos a ir aquí metiendo esto. Arqueritos a caballo. ¡Uh! ¡Uh! La armadura de los brazos. ¿Puedo sacrificar uno? Por esto, la verdad. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tengo 77 heridos ahora mismo, eh. Tengo 37 heridos ahora mismo. Espérate que ahí había visto yo Un par de ellos Míralos, míralos Vengo a dar un por culo Increíble Toma Les pillé, son más que yo Pero aún así vamos a ganar Bueno, son tres más que yo Tampoco pensé yo que era el más Atacar Under my command On my command Horse archers Give them hell Archers Stand apart Infantry Forward Perfecto Uy Y esto de aquí es Me cago en Dios Claro Es que te pones tonto Y es lo que hay Uy Putos bosques Vale 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 Se ataca ya a la infantería Vale No estoy pegando a nadie Pero bueno Pobre caballo Joder Vale Pues ya estaría Oye Ahora Vale Vale Hay que farmear un poco de influencia chicos Porque si no Prisionero Prisionero Y prisionero Nos llevamos tropecitas Nos llevamos todo esto Vale Sí, sí No te preocupes Que lo de los estos ya lo sé Prisioneros Vale Tira para amar una A todo esto Voy a ver una cosa Porque ahora mismo No sé ni lo que tengo O sea Peudos Vale Lealtad Vale 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 Ahí va Vale Vale Me sirve Y me sirve Están todos bien ¿No? Acabo de subir la categoría del clan 4 O ya había subido antes No te voy a dejar Ahí Venga Esto está conmigo ¿No? Ah no Están charas A ver Puedo hacer Dos grupos Administrados 62 86 Vamos a hacer Este Y vamos a hacer Siga no está En ningún lado ¿No? Tisionado Tiso Tonto Tonto Tosto Tonto Tento Tiempo No, pues me sale más a cuenta tener así Vale, y ahora grupos Tú, que no estás haciendo Nada Perfecto No voy a dar A ningún prisionero Voy a coger tropas buenas ya que estoy, ¿sabes? Vale, vete aquí, a ver Vamos a intentar recuperarnos un poco antes de volver a la batalla Justo Vale, eh... Vamos a poner esto Mira, están ahí en Penhanok otra vez, en Penhanok Vamos a ir para allá Y después Dergert Es que realmente solo falta esto Para acabar con Batania Tengo que destruir Batania ¿Dónde vas tú con tus aurorares? ¿Dónde vas tú con tus aurorares? Vale Es que tengo un miedo de volver a perder, tío A ver, tienen relaciones para 8 días Nosotros para 30 También es algo a tener muy en cuenta También es algo a tener muy en cuenta Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta Mira todo lo que hay aquí montado Lo bueno es que ya me estoy recuperando del todo Yo creo que es lo que van a hacer, eh Aguantar aquí Y se empezarán a morir Vamos, eso creo yo 6 días Oye, ¿por qué no bajan los 6 días? Me cago en la puta Ahí está Oye, es que construyen más rápido que yo, eh Sí, sí, estoy ganando dinero Bueno Bueno Son cosas que pasan, chicos Vale, estamos a full ya No No Primero esto Y como haga falta Gasto toda la influencia En votar que no hay guerra Que no se acaba la guerra Y a por los de Sturge La voy ahora Me cago en vuestra putísima Santa madre Por dentro Ya que estoy No me hace falta nada En verdad Ahora venga Vámonos Vámonos Que ahora os vais a cagar vosotros ahora Hostia Conquistar este de aquí Tener esto yo Sería la polla Tendría así Sería un sueño hecho realidad Hostia Les han quitado a Hombor Joderos Mandido del bosque Espérate 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 Ven, ven, ven Ya he visto otro Venga Espérate Espérate Eso es Espera Espérate 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 Espero no haber cogido Los forajidos Sí, no te preocupes Tú te vas Tú te vas No queremos ballesteros Chicos Vale Y ahora Esto Me he quedado sin uno Tío Qué tonto soy Vale Vale Tira para allá Debería Debería Quitar este escondite Por la seguridad Más que nada De aquí Es que me da un porculo Venga Vamos a aprovechar Que es de noche Me cago en la puta Bueno Igual Si ganamos Te estoy viendo Tontito Es que Es que Le estoy viendo Le estoy viendo Venir Le estoy viendo Venir Vale Vamos a mandar A todos Adelante Yo voy a por los siguientes Porque es que Estos van Bastante más rápidos Que yo Tú no me ataques A mí Si total Va a ser Lo peor que te pase Que te mate Tonto Vale Quedan cuatro Ahí hay uno Vais vosotros A por él Quedan tres Aquí no hay nadie Ahí adelante Hay uno Creo Si Aquí hay uno Y ahí los dos Que faltan No pega Venme Si me da igual Vale No nos matimos En duelos Perfecto Listo Poquito renombre La verdad Vamos a intentar Crear un ejército O bueno Igual no Oye Ahí vamos Casi una Ahora Chicos Vamos a entrar Aquí Gestionar castillo Vas bien Aquí No Hay un poco Y un poco Más Será por dinero Y le voy a dar La mierda También te digo Ahí está Y así se queda Vale Esto no es mío Así que me da igual Vale Vale Espera no queremos Pegarnos Ahora Queremos paz No durante mucho tiempo Pero queremos paz Tengo comisión Aquí Nada Me he confundido Sorry Abandonar Seguridad Están jodidos Estos Estos Le perdono La vida Y ataca Mi aldea Bueno 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 La que se viene Defiendo esta aldea Y acabamos el video Es que voy a atacarte Yo Para poder Rebanar cabezas Por cierto Estoy pensando En meterle Un mod Que lo que hace Es que cuando Cargo por ejemplo Con la aguja Con mi arma Es Si hay dos En fila Digamos Que no solo Pego al primero Que es lo que pasa ahora Sino que pego A los dos Con el arma Y que puedo Y que puedo O sea Creo que es el mod De desmaramiento O algo así Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Pero si creo que es El mod ese Me cago Dios Si se acojonados De un solo hombre Normal Estoy preparando Aquí No es pequeña Me da igual morir Pero realmente Que no es Que casi me lo he cargado Yo solo A ver Eso es un poco Exagerado Pero si eran Pero si eran No sé si eran No sé si eran La verdad Otro menos Me he cargado Me he cargado a 16 Yo Y eran Listo Listo Ahora es que Se han puesto Tontos Tío O sea Les he dejado Vivir He ido Por ellos He dicho No Quiero paz Ahora mismo Quiero paz Y han ido A la guerra Han buscado A la guerra Bueno pues chicos Lo vamos a dejar Por aquí Después de Haber estado Intentando Aseriar Pencanoc Y no haber sido Capaces Vale Lo tenemos Bastante bien Eso Después De haber Intentado Conquistar Pencanoc Después De un Segundo Intento De conquistar Pencanoc Y después De defender Mis ciudades Lo vamos a dejar Por aquí Chicos El próximo Día Que haremos Pues ir a la Conquista Del norte Y A por los Dos sitios Intentaré ir Así que nada Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favorito Suscribiros Si no estáis Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós